¿Quieres ver tu juego? Dos niveles ¿Ya lo acabas? Si así es Pinchin picos, órale, esto pinche stage ya es más de evasión el chingos tiene que ver Kikosho, güey ¿cómo es eso? no sé, pero tiene algo que ver por ahí tu 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 tu, como que cuantas pelas Juan Jiménez las aventuras de Juancho no te pierdas ahhh pinche caca de la caca cada muerete kaká, yo también creo que no me esconde eso no que la chingada ya te traumaste con esa música de lo que está la chingada una maldita torre esta cosa es que no puedo pasar por abajo en castelvania siempre el camino de la izquierda es el bueno en castelvania pero en este caso no fue eso ahí vas en castelvania 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 en castelan en castelanha en castel City No, es que se pudra. Finche nivel, caca. La verga me hacen un chingo de daño. Co de dañe. ¿Podrá sobrevivir con una cagada de vida? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Tonto. Patricia tiene razón, calamarro. Hay peligros allá afuera. No, 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 no. Ya no, no. No, 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 no, no. Me estoy sobreviviendo a pesar de que casi no tengo nada de vida. Un bola de arroz. Deja. Déjame pasar caca. Dale. Gracias. Ya puedo sufrir golpes sin que me... sin llorar. Te empiezo a escuchar. No me dejas. No me dejas. Mames. Trevor Bellman se queda pendejo. Pinche látigo. Ya llegué. Con una cochinada de vida. Vállate. Y Saku ya aparece otra vez. Y el pinche perro de Lunder no se calla. Guau. 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 ¡Están cotorreando! ¡Ahh, qué feo, güey! Voy a muérete. ¡Combia, combia, combia! ¡Combia, combia! ¡Ah, qué feo! ¡Está loco! ¿Qué quieres, Pachuli? ¿Ya te habías largado, que no? A pesar de que ellas dos están en la mansión, no saben qué chingostra malo otra cabrona. 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 No saben qué chingostra malo otra cabrona, que no saben qué chingostra malo otra cabrona. La primera vez que veo la palabra Gensokyo en todo el pinche juego. Gensokyo en todo el pinche. Gensokyo en todo el pinche. ¿Qué es eso?